Bienvenidos como cada sábado a la hora estelar con Elizabeth Rose una vez más disculpen que tengan que hacer retransmisiones pero no ha sido posible establecer la conexión con nuestra virreina Hanna Pacheco que ella hoy nos va a contar poco sobre su vida ella es la virreina del Miss Perú trans 2019 vamos a intentar conectar en lo que yo les voy con un momento ella participó en este concurso del año pasado de esta con esta organización y déjame decirles que era una de mis favoritas hola Hanna por fin conecto voy a cuadrar la cámara porque no podía vernos bienvenida para los que no la conocen ella es Hanna yo creo que si eres muy conocida eres la virreina del Miss Perú trans 2019 y como les decía tú eres de verdad una de mis favoritas yo creí que ibas a ganar Celeste yo sé que un beso para Celeste que ella sabe que yo la quiero mucho pero de verdad yo pensaba que ibas a ganar estar entre tú y Celeste yo con mis amigas digamos ella o Celeste una de las dos y verdaderamente que qué bueno que quedaron las dos porque realmente ambas ganaron sino que tú te llevas el título de tu reina y Celeste Poso del Miss Perú trans 2019 bienvenida Hanna cómo estás buenas noches Elibeth mucho gusto en conocerte por primera vez conversando en realidad y muy buenas noches a todas las a las personas que nos están viendo parece que recién se están conectando contenta de que nos vas a entrevistar contenta de haber participado en el Miss Perú trans del año pasado y bueno también contenta por por el título de mi compañera Celeste y también por mi título pienso que ella fue fue justo que ganara ella yo la sentía preparada la sentía ubicada en toda su con su carácter para ser la reina y me pareció que fue muy bien ganado y yo también estoy contenta pues no me habré llevado el primer puesto de la reina pero también participar en el Miss Perú trans me enseñó muchas lecciones varias y eso fue lo que me llevé también sí es que verdaderamente todos en el que estábamos bueno yo estaba sentada en el entre el público pudimos observar y muchos te te vaticinaban a ti como la ganadora y y Celeste también incluso la misma Celeste en su discurso final dice bueno si ella gana yo quiero decirle que es de verdad se merece que gane y todo y ella daba por hecho que tú ibas a ganar entonces al final fue una gran sorpresa lo que pasó no era estaba entre las dos y verdaderamente que bueno pues no yo también estoy muy feliz por el triunfo de Celeste muy bien ganado divina me gustó mucho su respuesta creo que ella se preparó mucho para las respuestas cosas que yo no hice tanto y me pareció también que fue bien ganado aunque al principio dolió tengo que sincerarme pero luego dije no si estuvo bien que ganara ella se lo mereció se esforzó mucho también mucho mucho esfuerzo de su parte y nada yo también estoy contenta por eso y ahora que nos va a representar en en el Miss International Trans también yo le deseé mucha suerte y nada voy a estar cruzando los dedos para que le ponga tanto empeño como le puso a Miss Perú Trans sí por ahí triunvirato 124 dice Han es muy guapa un aire de Catarina Gray en la noche final eso era lo que comentaba hace un momento de que con Robert Otoya comentándolo no que ese día también estuvo de verdad que el vestido que utilizaste tenía un un acto una fuerte influencia del del vestido que utilizó Catarina Gray en la final del del Miss Miss Universo ¿no? donde estuvo Ángela Ponce la verdad es que era mi primer concurso de belleza en Miss Perú Trans nunca antes había participado en ninguno y desde que vivo también aquí en Alemania no se ha dado la oportunidad y por eso es que no sabía por dónde empezar dije ok por dónde empiezo no tengo idea mucho de los concursos de belleza había visto un par pero el último que había visto era justo el del Miss Universo del 2018 donde participa Catriona con ese vestido espectacular y yo dije bueno si de ahí me puedo sacar de cultura mixta papá americano la mamá es de Filipinas cabello oscuro entonces dije ok más o menos va por ahí y voy a voy a guiarme de ahí por eso yo le encargué a hacer a mi diseñador José Zafra ese vestido que de verdad también se dio él se dio mucha paciencia para hacerlo y yo estaba al final muy muy contenta mi vestido me gustó mucho sí es que quedó divino el vestido me encantó regio regio y creo que le dio una sensación al bueno todas estas lo vimos de frente a la mente de los universitarios pero ojalá coméntanos un poco más sobre ti dónde dónde radicas tú exactamente yo vivo en berlín alemania creo que más o menos que es la no logro escucharte a ver berlín es la capital de alemania aquí vivo desde el 2008 me escuchas muy bajo se te escucha voy a encantar cambiar la cámara escuchas aquí mejor escuchas ahora sí te escucho muy mejor pero no sé si se está transmitiéndose así que raro porque se me ha puesto a ver si se escucha bien ahora sí chicos chicas te preguntan Hanna que si piensas volver a competir en otro concurso trans sí sí me han preguntado yo también lo estoy pensando la verdad es que no estoy totalmente decidida a hacerlo porque el entrar en un concurso te toma tiempo te toma tienes que ponerle el empeño el interés porque si no le pones de qué sirve que entres y concurses te tienes que esforzarte y eso es algo que en este momento no estoy tan segura porque ahí tengo otros planes en los que estoy concentrando mis pensamientos y por eso es que estoy pensando aún si es que concurso en otro todavía no sabes en cuál todavía no sé no sé en cuál pero todavía no me he decidido digámoslo así ¿cuál es? ¿puedes saber cuál es? sí claro en el Miss International Queen ah Miss International Queen es un concurso grande sí es un concurso enorme por eso es que ya tengo la experiencia de un concurso y digo si hago uno más me lanzo al fuerte y si no pues y lo doy todo ¿no? lo doy todo de todas maneras pero hay dos cosas que me hacen pensar mucho es que para ser también una Miss el jurado te juzga físicamente ¿no? tu exterior pero también el interior en el interior siento que he desarrollado mucho pero siempre desde que vi a Celeste me sentí bajita y eso es algo que hasta ahorita como que me dice me hace pensar dos veces porque las mises que han ganado los últimos años del Miss International Queen son grandes entonces eso es algo que me hace pensar ¿no? siendo así un poco eh superficial viendo el lado superficial eso es algo que me hace pensar por otra parte en el lado personal no tengo ningún problema siento que me he desarrollado bien y que puedo dar un muy buen papel ya por ahí Miss personalidad que es una eh seguidora ha sido del programa pregunta que que recomendaciones le darías a las participantes a con a que podrías compartir con las futuras participantes las de este año bueno les diría como consejo que no solo se concentren en en el físico que es obvio que es un concurso de belleza pero no solamente la belleza es la que cuenta exterior sino la interior mucho y cuenta mucho la decisión y también cuenta que que tan capaz eres de apoyar a tu comunidad trans porque es un concurso Miss Perú Trans o sea en el Miss Universo en el Miss Universo en el Miss Universo los concursos para mujeres biológicas eh se pide no solamente la mujer bella por fuera sino por dentro y que tenga un carácter fuerte que defienda los derechos de las mujeres que represente también eh la inteligencia la estabilidad la seguridad de una mujer tal y cual es también para un concurso de belleza trans no solamente es la más bella la la trans la transexual más guapa la que va a ser elegida sino también la que sepa representar muy bien el papel de todas las mujeres transexuales en el Perú ¿no? en este caso y eso es lo que le aconsejo a ellas que miren otros videos de los concursos miren el video del Miss Perú Trans 2019 observen las preguntas como ellas estarían eh eh podrían responder a esas preguntas que recibimos nosotras las participantes del año pasado creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar muy aparte de que yo sé que se van a cuidar obviamente el físico y van a a cuidar cada detalle del vestido la ropa de baño el peinado maquillaje eso está de más decir ¿no? bueno me comentabas hace un momento que radicas en Alemania pero ¿en qué parte de Alemania estás radicando? vivo en Berlín desde el 2008 Berlín es la capital de Alemania y desde aquí desde que llegué me quedé acá porque aquí tengo mi hermana y un hermano también y mi sobrina y bueno varios sobrinos más hijos de mis hermanos que ya echaron raíces acá y no he tenido motivo para irme y tampoco me me sería tan fácil porque tú sabes que eh para las personas que somos peruanas criadas con una mentalidad muy familiar me costaría mucho eh dejar a mi familia aunque en algún momento he pensado en mudarme a otro lugar de Alemania es difícil en ese sentido ¿tú manejas el idioma del país? el alemán sí ya vivo 12 años acá y puedo hablar muy bien alemán inclusive justo te comentaba que habían dos motivos por el cual no podría entrar a Miss International o que me hacen dudar una era de altura y otra era que no representaría a Perú si es que entrase porque yo ya hice mi nacionalidad alemana y tú tuve que dejar la nacionalidad peruana y al entrar al Miss International Queen no entro como Perú sino entro a representar Alemania y eso es algo que también me hace dudar porque no es lo mismo ¿no? pero ¿tú fuiste peruana alguna vez? sí yo nací en Perú nací en Perú hasta los 18 años y luego me vine a vivir acá a Alemania y por motivos eh de ya tanto tiempo vivir acá de que el gobierno alemán es más considerado con los con el estilo de vida de las personas transexuales es que decidí hacer la nacionalidad para poder quedarme acá y tener las facilidades que tiene una una persona ciudadana de acá a Alemania por decir ahorita estoy tramitando el cambio de nombre y el cambio de sexo en el documento de identidad y eso es algo que en Perú todavía no existe solo el cambio de nombre es posible pero el cambio de sexo no tienes que operarte tienen que haber varias evaluaciones que te tienen que hacer para que te den el cambio de sexo en cambio en Alemania tiene la ventaja de que basta con que hables con los dos psicólogos y te den el visto de que eres mentalmente una mujer también te cambian el sexo en el documento y como ya vivo tantos años acá es que decidí y dije bueno ya vivo tantos años acá que si regreso a Perú será por vacaciones y si regreso a vivir en algún momento pues tendría que haber un motivo muy fuerte y ahí en ese caso si renunciaría a la nacionalidad alemana de vuelta a la peruana aunque me dio mucha pena dejar la nacionalidad peruana de veras que sí claro 12 años viviendo en Alemania es otra cosa prácticamente tu vida está hecha allá por eso es que lo deciría así pero bueno igual cuando voy a Perú eso también lo que me enseñó mucho el concurso del año pasado es que cuando llegué recién pude convivir con personas que no me conocían y por ende me trataban como cualquiera en cambio en mi familia como saben que yo vivo acá hay ciertas cosas en las que ellos tienen cuidado conmigo y saben que mi mentalidad en cierto modo ha cambiado y tratan ellos tratan de adaptarse un poco más a mí en cambio en el concurso con las compañeras todas éramos iguales nos tratábamos igual y ahí es donde me di cuenta lo alemana que me había vuelto en comparación a las chicas del concurso que eran en su manera de ser súper peruanas y ahí dije ok qué está pasando conmigo una cosa es que yo iba acá pero jamás puedo olvidar dónde son mis raíces y por eso es que eso también me enseñó a encontrarme conmigo misma con la peruana que en realidad yo siempre voy a ser por más de que tenga los papeles alemanes es algo también que me ayudó ahí a como que estarte quieto y ubícate pero entonces tú viniste exclusivamente al concurso en mí pero trans y luego te fuiste porque ahora entiendo por qué a mí primero me resultó mucho porque me llamó la atención yo conozco muchas chicas trans y me llamó la atención porque no te había visto antes dije de dónde será dónde estará bueno y ahora que cuando tú me enviaste también antes y ahora con esto lo corroboro que no radicas aquí pues no hubiera esa es la razón incluso después del concurso ya no se te ve tampoco en ningún lado entonces yo regresé comienzos de este finales del año pasado a perú y también estuve en un par de eventos que tuvo en espero trans pero no fueron muchos la verdad es que yo había planeado si es que ganó la corona a largo la estadía pero como la responsabilidad fuerte caía sobre celeste entonces dije no no hay un motivo fuerte por el que quedarme por ende me regreso a alemania y nada tenía que también hacer unas cosas acá que hubiese postergado sea era cuestión de jugar con las con las obligaciones y mover mover los tiempos pero nada como cayó la responsabilidad sobre celeste y que bueno entonces me pasa a retirar pero igual yo estoy presente cada vez que puedo estoy en lo que pueda estar ahí en la organización de anís peru trans tengo siempre contacto con walter con el coordinador con lucrecia y saben que siempre pueden contar conmigo en todo lo que yo pueda hacer lo voy a intentar y en en este país en el que te encuentras te resulta mucho más fácil ser tú cuánto tiempo de transición en ese sentido ya tienes la verdad es que sí porque al momento de salirme de perú yo no sabía que yo era una chica trans siempre a veces una se confunde y la sociedad y tu familia te hace pensar ok si es que tú eres un naciste como un niño y te gustan los niños o los chicos entonces eres gay y piensas yo pensaba que era gay hasta que vine acá yo hice mi plan en mi cabeza y dije voy a alemania estoy un año con mi hermana la ayudo habíamos hecho un trato cumplo mi trato con ella luego salgo de su casa y ni bien salgo de su casa buscar el momento para avisarle a mi familia y decirle que me gustan los chicos hasta el momento en que le dije a mi mamá y a mi familia nunca dije soy gay dije siempre me gustan los chicos y luego de dos años de ya haber tenido tener una pareja y todo me di cuenta por la ayuda de un amigo gay que me dijo que vamos a pintarte aquí vamos a ser así tal y yo dije bueno siempre lo quise hacer pero nunca lo hice porque siempre existe el miedo de la familia no en mi caso de mi mamá si me veía con algo de chica cuando yo era un niñito y me castigaba entonces como que eso me metió la el miedo a no querer intentar vivir diferente no a veces los padres también por poca información no saben cómo llevar esa situación muchos tienen el temor de que el niño vaya a ser gay o lesbiana entonces les inculcan a fuerza a que sean lo que su género de nacimiento del cuerpo le dice en el caso de mi mamá pero ahora pues pasando el tiempo yo les impuse a mi familia siempre mi manera de ser y les dije yo soy así no solamente vean ese lado porque ese lado es el que yo voy a vivir si es que soy gay o transexual las complicaciones que lleve eso la voy a vivir yo pero no solamente fíjense en eso sino también las cosas buenas que yo también les ofrezco como persona y bueno mi familia fue entendiendo un poco les chocó mucho hasta el principio cuando dije que yo mismo siendo un chico le gustaban los hombres les chocó más creo que cuando yo dije quiero vivir como chica porque eso es lo que yo en realidad soy y ahora me llevo muy bien con toda mi familia después de cuántos años después de ocho años de vivir como mujer ya mi familia se ha acostumbrado todos me dicen diana no hay diferencia en los datos es más podría decir que mi mamá es una mamá muy cariñosa a pesar de haber sido tan dura conmigo cuando fui pequeña para corregirme y volverme un niñito ahora es una mamá muy cariñosa y ella me dice que desde que estaba en la barriga ella quería que yo fuese una niña y ya pues ahí está bueno me alegro mucho ya son ocho años es decir ya prácticamente tú estás adaptada ya a la imagen que tienes pero coméntanos también las facilidades que existen para las personas trans llegando a alemania porque yo tengo por experiencia personal una amiga muy cercana que se fue también a alemania y me dijo él y ven para alemania porque la situación aquí es mucho más sencilla incluso estudiar no es tan complicado con los años adaptar tus documentos y definitivamente respetan la identidad de género de una persona trans no en el sentido de que puedes actualizar tus datos sus documentos pero me dijo el único requisito si es saber alemán eso sí es lo que me dijo es que si no sabes hablar es como llegar a perú que un chino y era llega a perú y no sepa hablar español nadie lo va a entender entonces no puedes esperar jugar la suerte aquí en alemania tienes que hablar tienes que hablar alemán aunque muchos se defienden mucho con el inglés es básico hablar alemán yo no podría ser alemana sino hablar alemán no me hubieran dado ni mi primera visa sino a ver si mi hermana no me hubiera escrito un curso de alemán yo vine como estudiante debe del idioma para aprender el idioma y luego bueno conocí a mi primer esposo me casé motivo por el cual luego me quedé porque si tú no te casas aquí no puedes quedarte a menos que tengas un estudio de cinco años pero terminando el estudio tienes que regresar de tu país si es que no encuentras un trabajo entonces son ahí existen medios yo diría que no es difícil no es no es no es imposible es un poco complicado la verdad es que he visto a muchas chicas mujeres y por ahí también un par de chicas trans haber llegado acá haberlo intentado y no haberlo logrado y tenían que regresarse a su país la verdad que depende que tanto empeño tú le pongas al plan que vas a hacer y también depende de tu suerte de tu destino porque si no hubiera sido mi destino estar aquí pues nunca lo hubiese logrado creo yo también le puse mucho esfuerzo pero también juego fueron varias cosas un gran rol pero lo importante es que lo lograste y felicidades en serio me alegro mucho gracias me alegro mucho por ti que hayas conseguido eso y es cierto no hay muchas cosas que como tú dices se necesitan del idioma hubo una oportunidad en la que yo estuve en eeuu y definitivamente no saber el inglés no te permite conocer muchas cosas ignoras todo prácticamente si quieres hacer amistad con alguien si no sabes hablar su idioma como sabes tienes que intentar siempre aprender más en la escuela yo mundo quise aprender tanto inglés porque mi idea siempre era algún día voy a alemania no voy a aprender alemán pero también y por eso no quería meter otro idioma en mi cabeza y ahora estoy estudiando inglés entonces es este que que metas tú te pongas en la cabeza no pienso que a las chicas también que van a concursar las chicas que nos están mirando si es que no saben algún idioma aprendan inglés porque el inglés abre puertas a donde quiera que vayas siempre vas a poder comunicarte si puedes hablar inglés y decidiste estudiar algo más una vez aprendí el alemán bueno aquí en alemania más o menos me demoré dos años inclusive después de un tiempo estudié seis meses más el idioma dos años y medio más o menos invertí en el tiempo del alemán luego hice una carrera corta una digamos una carrera técnica para estilista cuidado del cabello también es una práctica para ser enfermera pero la verdad es que no lo de lo decidí dejar porque la carrera de enfermeras muy fuerte es muy fuerte no lo aguantaría luego me desinvolví en el ambiente de la comida empecé a trabajar en restaurantes desde que llegué digamos tuve que trabajar en limpieza en un café luego pase de la limpieza ayudante de la cocina y luego conseguí un puesto de trabajo en un restaurante que hacía delivery solo delivery entonces me pude me pude encargar de una de las de las pequeñas sedes de esta pequeña cadena y estuve en la administración una administración de hotel digamos que traducido se llamaría así pero dilo como se dice en alemán dilo porque quieren escucharte hablando se llama hotel caufrau el caufrau se llama en alemán y en español digamos que es algo así como una administración de hotel pero más va dirigido a la venta de los servicios que te ofrecen en un hotel muy aparte de los huéspedes hay los hoteles grandes que que ofrecen los servicios de por decir conferencias la sala de conferencias que saben dar diferentes tipos de paquetes y tienes que encargarte de coordinar todo lo que tiene que ver con ese tipo de de eventos digamos de eso se trata la carrera y es la que quiero estudiar ahora por eso que dudo lo del miss pero lo del miss international queen lo estoy pensando y y nada porque a veces hay cosas que necesitan tu tu completa atención si quieres hacerla bien necesitas ponerle mucha atención fue también una algo que vi en muchas chicas que concursaron el año pasado que querían ganar pero no venían a los ensayos querían ganar pero llegaban tarde querían ganar pero le buscaban cualquier excusa a cualquier falta que tenía porque hay que tengo que trabajar hay que tengo que hacer esto y por eso llegó tarde no podía venir por eso por esto yo puedo entender que muchas chicas tengan que trabajar es obvio pero también no puedes excusarte con que tengo que trabajar y por eso estoy llegando tarde porque nadie te obligaba a estar en un concurso si lo que si quieres ganar de verdad y no quieres salir decepcionada tienes que dar lo mejor de ti para poder lograr subir el tiempo no sí sí es muy cierto es muy cierto yo tuve la oportunidad de ir a varios bueno en una en uno de los concursos me fui no no de no de mí pero trans pero sí es cierto hay chicas que llegan tarde o no vienen no vienen una o dos veces y así quieren ganar entonces no pueden pretender eso no pero coméntanos un poquito sobre sobre tu calidad este en cómo llegaste tú a este país es decir cómo regularizaste tu calidad migratoria fue por medio del matrimonio entonces sí sí fue por medio del matrimonio primero me casé por medio del matrimonio tuve una visa de tres años luego de estar tres años se vence la visa y para ese tiempo tienes que tener un trabajo fijo y ganar lo suficiente como para que el estado vea de que eres solvente tienes que tener solvencia para que recibas una visa indefinida luego de recibir una visa indefinida tiene ya ya digamos está segura acá tu estadía es indefinida como lo dice en tu en tu visa en el pasaporte peruano pero yo decidí por por motivos también de comodidad es que dije yo vivo acá tanto tiempo tantos años si es que no pienso regresar en los siguientes diez años a perú a vivir solo de visita entonces el pasaporte peruano no es una ayuda acá tengo que hacerme alemana para poder gozar también de todas las de todas las de todas las cómo se dice las ventajas que el gobierno ofrece a las personas transexuales alemanas que era la única manera entonces decidí hacer mi pasaporte alemán eso fue recién hace dos años que decidí hacerlo y también tienes que tener los requisitos un trabajo fijo un departamento en donde vives para el seguro de salud o sea estar con todos los que tienes que tener y pagar tus impuestos pagar los seguros de cómo se llama en perú cuando recibes tu pensión pagar la atención digamos para la vejez tienes que tener todos los papeles que es de ti y uno de los requisitos importantes tienes que tener un alemán mínimo en b1 creo que en realidad no es difícil porque el b1 no me falla papaya pero igual no muchos se ponen nerviosos por el idioma porque no lo saben manejar bien y tal pero después de eso ven también no tienes que haber cometido ningún delito y bueno luego te dan la nacionalidad tienes que renunciar a la peruana y te dan la alemana y mencionas también que fue tu primer matrimonio es decir que hubo otro matrimonio que pasó a ver cuenta a ver te comento este seguro también te ha pasado a ti como le ha pasado a otras chicas que cuando tú estás en tu etapa en donde todavía no te has hallado como mujer porque todavía está así digamos estás un poco confundida de qué clase de que quién eres tú en realidad porque no lo sabes la sociedad no te prepara para para decir yo soy transexual porque existe mucha confusión al menos en el tiempo en el que yo crecí y te veías gente transexual o sea chicas trans y a los dos se referían de la misma manera entonces no sabías que eras tú y aparte pues en muchas ocasiones lastimosamente tuve la mala en la mala imagen que veía chicas transexuales que se veis se vestían de manera muy grotesca se ponían politos muy chiquitos falditas muy chiquitas y su manera de ser era muy muy poco educada digámoslo así para hablar sin jergas ahorita que es que soy mis entonces esa imagen se me quedó en la cabeza yo decía oh my god yo no quiero ser jamás jamás quiero ser así como ellas esas chicas no y no toqué madera y ya ves ahora soy una chica transexual no como ellas porque yo decidí hacer mi propia manera de ser dije si es que voy a ser una chica entonces yo decido cómo quiero ser si me quiero vestir un poco así muy muy corta o me quiero tapar todo eso es decisión mía de acuerdo como yo me sienta entonces decidí hacer mi propio camino muy lejos de chicas trans cuando yo empecé a hacer mi desarrollo de mujer transexual no seguí ejemplo de las chicas trans no tenía contacto con chicas trans empecé a conocer amigas mujeres y con esas amigas mujeres y más activa yendo mi camino y también mi mamá que siempre me decía siéntate así derecha cruza las piernas cierra las piernas para decirte así derecha saca el pecho y todas las cosas que de chico no lo haces porque nadie te dice es más quieres más bien parecer más chico para que a su familia le agrade muchas de las chicas que nos están mirando y tú misma debes de saber que al principio una vive bajo una presión constante todos los días porque tienes que fingir a alguien que no eres exactamente de nacimiento somos actrices porque actuamos hasta el momento que decidimos decir no ya no puedo más y ya no voy a vivir bajo las reglas de otros y no bajo las líneas si es cierto somos muy buenas actrices exacto por eso es mejor que la otra actriz toda una vida actuando imagínate y yo ya me había tratado de actuar sin que me paguen por eso es que dije no ya me salgo de Perú una vez fuera de Perú yo voy a poder vivir mi vida como yo quiera a mi manera y por eso dije no me tengo que lastimosamente es yo adoro mucho mi país me encanta la comida extraño mi familia mucho pero yo sabía que si me quedaba en Perú nunca iba a poder hallar el camino fuera porque también las oportunidades en Perú hace 10 hace 12 años cuando yo vivía ya no eran las mismas que hoy que hoy quisieras tendría mi mamá ahora ha desarrollado su empresa ahora y ahora ella me podría pagar una educación superior pero en el momento en el que yo estaba en Perú era tan difícil de verdad a veces luchar por el pan de todos los días que yo dije si es que tengo la oportunidad de irme me voy porque no no va a haber esa oportunidad dos veces y era o sea solamente habían cosas positivas en esa decisión en cuestión financiera y en cuestión personal sólo eran cosas positivas por eso vine a Alemania a este país a que la también la tengo un enorme cariño porque me ha dado tantas oportunidades a mí de verdad que sí y tú llegas como turista Alemania no yo llego como gracias a dios como estudiante del idioma mi mamá y mi hermana hicieron el gran esfuerzo de poder depositar en una cuenta suficiente dinero como que para que el estado alemán me dé la visa para estudiar para como estudiante del idioma no fuera a barato pero pero claro me imagino y eso después al momento de casarte te permitió obtener una residencia cuando te casas por él por estar casada con un ciudadano alemán te dan una visa de tres años digamos desde la puerta fácil si pasan los tres años te darán tres años más de tres años más pero si tuvo en pides en una visa indefinida entonces te ponen otras pruebas te piden papeles y en documentos que tienes que poner sobre la mesa para que te den los papeles es alemán la visa indefinida pero hay este contado yo me casé dos veces una vez me casé siendo chica con mi primer mi primer novio en mi primera relación estable aquí en Alemania y en la segunda vez ya me casé siendo chica que es en la que cuento más porque fue como fui siendo yo misma en vestido blanco tras a mi mamá de perú acá mi familia también estaba aquí presente la familia de mi esposa estaba presente entonces fue exactamente como yo lo quise casarme como chica y creo que es el sueño de toda chica trans y todas y nosotras digamos que esto es un sueño que todas queremos cumplir no al menos creo que la mayoría si piensa que tú sabes los cuentos de disney al final siempre se casan y vive feliz para siempre entonces crecemos con esa idea esa ese niño esa niña que tenemos nosotras dentro de nuestra cabeza tiene que realizar el sueño porque si no es como si no hubiéramos vivido nuestra niñez tampoco ya que no nos han tomado como niñas desde un principio es algo que creo que también a muchas trans les afecta en algún momento de sus vidas la aceptación de ser una chica transexual es difícil porque todas queremos que nos vean como mujeres y muchas intentan tapar el sol con un dedo y evitar el aceptar la situación de que es verdad no nosotros no somos mujeres biológicas somos mujeres diferentes y eso no está mal lo diferente también bueno lo que opinas tú no sé dime cuál es tu opinión acerca del tema yo creo que está muy bien yo también estoy de acuerdo diferente también es bueno y coméntame algo más en el si dices que te casaste en tu etapa anterior antes de ser tú y también después de ser tú no hubo algún impedimento en el matrimonio siendo tú todavía de nacionalidad peruana pero estando con una visa de estudiante con un ciudadano alemán no hubo un impedimento en esas en ese sentido no no porque cuando tienes la visa de estudiante dos años bueno a mí me dieron dos años en esos dos años logré digamos que conocí a mí a mí a mi enamorado en esa fecha todo me pidió que nos casáramos yo dije ok aparte lo quiero lo quiero siento amor por él por otra parte era para mí provechoso por la visa para poder quedarme acá y por otra parte era también en mi cabeza era como que no sé qué es lo que pueda pasar en el futuro porque yo misma sentía que algo falta algo falta en mi vida no lo siento llena pero dije bueno igual una experiencia es una experiencia entonces dije nunca he estado casada me voy a casar y voy a vivir la experiencia de lo que es estar casada es como cuando nunca ha sido hacer este patinaje o sea tendrás miedo de caerte pero si no lo haces qué experiencia te vas a llevar no vas a saber nunca lo que se sintió patinar igual yo me atreví y dije bueno me caso y y voy a intentar hacerlo mejor de cada situación de la vida siempre pienso que una tiene que intentar hacerlo mejor estés en donde estés en la situación en la que estés en la más pobre hacerlo mejor no creo que no hay no hay mejor cosa eso también te enriquece el hecho de haber también llegado acá como estudiante del idioma y haber tenido que muy aparte de que yo ayudaba a mi hermana con los niños ese era mi trato con ella de ser niñera cocinera y limpieza en la casa tenía otros trabajos en limpieza en los cafés y también me enorgullezco de eso porque fue algo que fue una etapa en la etapa en la que yo tenía tanta energía como para hacer todo y decía yo igual tengo que lograr todo porque no es mi país y me va a costar el doble pero pero al menos aquí en algún momento voy a tengo la satisfacción de que voy a lograr mi meta de poder ser independiente y tener una seguridad y ahora la tengo pero eso es gracias al esfuerzo que tuve en esa fecha hasta como te comenté en interno hasta una vez tuve que cargar muebles porque no había otra chamba que que era llevar este muebles mudanza no motivos mudanza un día desde un cuarto desde un quinto piso de una casa bajar todas las cosas y luego de transportarlas ese día me maté la espalda y ahí me di cuenta no yo soy mujer porque no aguante este trabajo bueno genial en realidad te agradezco eso vamos a ir respondiendo algunas preguntas que me están reclamando aquí y va como manera de complemento de lo que ya te había preguntado antes no por ahí mis personalidad pregunta y por qué si renunciaste a la nacionalidad peruana no participaste en un mis trans alemania por ejemplo porque si en el mis perú trans porque en el mis perú trans me aceptaban por porque tenía mi partida de nacimiento es peruana entonces por eso podía entrar y yo siempre quise participar en perú nunca me se me de verdad es que nunca se me cruzó tanto la idea de participar aquí en alemania porque ni en mi cabeza por más que me había vuelto en muchas cosas por la costumbre muy alemana en varios sentidos nunca me consideré una no me considero una pienso que mis papeles son una cosa otra cosa es lo que llevas en el corazón en varias cosas me ha adaptado aquí mucho al país y le tengo mucho aprecio pero no es que tampoco no hay muchos concursos de mis perú mis mis trans germany acá sólo en una ocasión escuché en el 2014 en el 2012 o 2013 hubo un concurso al cual por motivos económicos no pude asistir porque la inscripción ya era creo que 500 euros para inscribirse y dijo y para eso el vestido ropa de baño y otras cosas más que se necesitan dije no no alcanzó mi presupuesto en esa fecha era tan poquito que yo decía no puedo por más que yo quisiera no pude y cuando se presentó la oportunidad del mis perú trans cuando fue cuando yo también había visto ya del mis perú trans del 2018 donde salió la reina baña gala donde también sale tatiana es donde ahí me animé porque dijo wow se ve que es una buena plataforma se ve que esto es una cosa seria porque ya había habido había visto varios concursos de trans de mujeres transexuales en perú que lo hacían en discotecas que no le quito el mérito está bien pero no me parecía un motivo para ir a perú quedarme y participar porque yo tampoco no sabía modelar no sabía cómo caminar no sabía que qué cosa hacer una mismo y en el concurso del mis perú trans existe una preparación entonces dije yo como soy pienso alemana dije ah bueno si me preparan y tengo el tiempo suficiente para hacer todos mis horarios coordinar también tengo que hacer mis ejercicios mi dieta bla bla etcétera como todas las alemanas planean con tiempo entonces dije ahí me mando porque se ve que es una buena plataforma hay preparación y no es así al champazo que te mandan sal adelante y camina y modelar ya lo que puedas por eso que recién me animé con el espero trans por aquí johnny peralto 88 pregunta jana cuántas operaciones te hiciste porque no no tienes que responderlo simplemente diré no lo que tú lo que tú creas lo que yo también diría eso eso no se le pregunta una chica sobre todo un hombre no debería preguntarle una chica jamás es la que tú creas que yo me hice esas son pero si lleva esta terapia de reemplazo hormonal sí pero también seguro que conoces el problema que cuando quizás no toma las hormonas correctas o son hormonas que van muy fuertes te alteran el sistema nervioso sabes lo conoces todas las chicas trans conocemos el problema que tenemos una terapia hormonal y luego estamos muy sensibles o en otros momentos están muy agresivas es de acuerdo tiene una tiene que saber balancearlo y por eso yo la llevo con pausas cuando siento que va muy fuerte dejo un poco cuando siento que la necesito de vuelta la vuelvo a tomar y voy así balanceando es un pro y un contra porque no es constante pero que se puede hacer no es este una de las dificultades a las que las transexuales nos tenemos que atener cuando una quiere vivir como una quiere vivir no jose mz 98 dice sientes que las chicas que viven fuera de perú están mejor preparadas para participar en concursos nacionales e internacionales no no diría eso porque como dije hace un momento yo me sentí en desventaja porque yo siendo de una mentalidad diferente como es aquí en alemania al momento de participar en el mis perú trans yo sentía la diferencia que las chicas de las chicas peruanas tenían como que ese punche el punche que yo tenía antes pero una vez llegando a tu etapa cómoda cuando cuando sientes tu etapa de confort en la que yo me sentí cuando fui a participar es como que ya tú dices ya tranqui yo lo logro te confías un poco porque te sientes un como que un nivel un poco más más y más superior pero yo pienso que no que da igual en donde esté siempre y cuando tú tengas la intención de dar lo mejor de ti siempre vas a sobresalir igual yo puedo estar en alemania y no haber llegado al primer puesto y celeste bueno también radica entre perú y europa pero también una chica peruana nos pudo haber ganado a las dos si es que ella también sabía desenvolverse y dar el punche más que nosotras dos nos pudo haber ganado así viviese en el cono norte en vía salvador da igual de donde vengas lo importante es lo que llevamos en la cabeza en nuestro corazón y lo que demostramos a las personas creo que eso es lo que más cuenta camila rojas te envió un saludo dice eres una mujer maravillosa me encanta conocerte quería hay camila qué linda y la tan linda ella me cayó súper bien desde desde que la vi ahí en el concurso pero atrás es muy chévere camila y me encanta también otra pregunta que hace mi personalidad jana menciona una transmisión que sufrió de bullying en su niñez que podría decir a la niñez del 2020 uy a ver lo que podría decirle a los padres de los niños transexuales y niñas transexuales es que no se cierren a nuevas ideas no se cierren a las personas no puede no obligues a tu hijo a tu hija a ser alguien que él no quiere ser los niños desde pequeños son muy sinceros con lo que ellos sienten y por eso hacen esas berrinches hacen pataletas gritan y todo porque a veces no saben cómo se hacen cómo transmitir sus emociones y lo demuestran de esa manera y por favor a los padres sean comprensivos con sus hijos intenten escucharlos y si tú no estás lo suficientemente digamos que no tienes suficiente información sobre el tema de la transexualidad existen muchos vídeos en línea existen también muchas asociaciones también puedo contar con la de Miss Perú Trans que están dispuestas a conversar conversar con personas con padres que no saben cómo lidiar con el tema y a los niños que son adolescentes y son chicos niñas trans les podría recomendar también buscar una ayuda psicológica en todo caso hablar con sus padres decirles la verdad no calles mucho no calles no tengas temor tienes que soltarte a mí el temor me hizo irme tan lejos de mi familia que ahora digo que ahora digo de repente si hubiese si hubiese hecho las cosas distintas y lo hubiese dicho allá que cosa hubiera pasado nunca lo voy a saber pero si no tienes a donde tu familia creo que siempre te va a querer sobre por sobre todas las cosas si es que de verdad tu familia te ama te va a aceptar a la larga te va a aceptar así es muy cierto Hanna bueno en realidad espero verte en otro concurso es un gusto verte creo que yo pensaba que tenías una formación de modelo porque a mí me deslumbraste mucho con tu performance yo creía yo creía yo creía que eres una chica así que había concursos muchos concursos y verdaderamente que ahora saber que no me 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 sorprende como te digo era mi era mi mi digamos que yo llegaba a Perú como una alemana las alemanas son así ellas se paran derechas y van observando y quizás por eso di la impresión pero no yo era una novata antes del concurso no sabía modelar inclusive también me sentí en desventaja porque al no hablar mi español no es tan fluido porque como siempre hablo en alemán y solo con mi familia hablo en español pero es un español de casa mi castellano es casero no es de universidad entonces al momento de hablar y desenvolverme me faltaban las palabras tú sabes que para hablar en un concurso si es que usas palabras entre buscadas pues mejor no te desplayas hablando porque tienes diferentes sinónimos para poder expresar lo que sientes en cambio yo tengo que recibir y tengo que repetir ciertas palabras en una misma oración porque me falta el vocabulario en eso me sentí en desventaja a las chicas también que van a estar en este año en el concurso lean mucho lean porque eso les abre la mente eso me faltó a mí leer periódicos porque eso por más que leí poco igual me faltaban me faltaban palabras y el vocabulario de una persona es lo que nos hace personas el desarrollo académico de la persona es importante para esos concursos donde tienes que demostrar su grado académico también bueno a Yuli Neira que está por ahí conectada a Yuli Neira oficial un saludo ya respondí las preguntas de Gia ahora también se conectó Celeste Celeste dice chicas saludos están bellísimas Celeste un besito a la reina por ahí está Baby Make Up thrust Baby Make Up Toe Baby Make Up Toe creo que es Stephanie y bueno un saludo para todas ellas y por ahí está Vania Gala bella y con contenido ¡qué linda Vania! sí y pero todos nos quedamos yo al menos que veo que todas estamos frías porque no yo no sabía que estabas casada dos matrimonios wow imagínate yo también pregunté si es que era algún impedimento en Perú por haber estado casada, pero como en Perú no existe la ley de matrimonio entre dos personas del mismo sexo y tampoco matrimonio entre un hombre y una chica transexual, entonces mi matrimonio en Perú no existe entonces por eso en Perú soy soltera y aquí estoy en un matrimonio estoy digamos así, por eso es que puedo concursar también, por una parte fue una ventaja también, aunque suena injusto, fue una ventaja para concursar y bueno, tú yo veo que tú te concentras mucho también en lo de mi matrimonio también te hace ilusión cascarte con tía todas soñamos con eso creo que todas queremos, pero es una gran responsabilidad compromiso y mucha tolerancia creo, porque solo tener pareja es un gran ¿cómo decirlo? una gran responsabilidad ¿no? y ahora imagínate casarte, pues debe ser peor todavía no, o sea de todas maneras es un paso más fuerte y creo que una tiene que estar segura, inclusive siendo trans, donde una dice a veces piensa ay no, que difícil es la idea en algún momento creo que va a llegar un hombre en el que va a querer estar contigo para siempre aunque no existe la ley en Perú igual, cuando una está casada lo digo como casada es que las cosas cambian no lo, no lo, ya no lo puedes ver como tu enamorado y eso es porque la familia, o sea las personas en Perú las personas en Perú las familias la sociedad te hace ver que el matrimonio es algo importante, entonces tú misma lo tomas de manera importante ¿sabes? y a veces yo no a veces me sentía como que ay Dios, ¿por qué me casé? porque te toma tanta paciencia tanto esfuerzo de tu parte que tú dices ya a veces no puedes, ya no tienes la fuerza pero también es una es un motor como para decir no, tengo que seguir porque me he casado entonces como sea tengo que seguirla que eso hace la diferencia ¿no? las familias en Perú a veces cuando están constituidas ya por el matrimonio es donde más se intentan esforzar al menos las mujeres que que creen mucho en eso ¿no? como yo yo también creo en eso y digo ya vas a donde yo pueda yo doy si no puedo ya pues ¿no? ¿qué voy a hacer? pero de verdad me decía algo que les desearía a las chicas transexuales peruanas que viven en Perú es que de verdad apoyen que aprueben la ley del matrimonio entre dos personas del mismo sexo y entre las chicas transexuales y los hombres para que de verdad cumplan ese sueño que todas tenemos todas tenemos ese sueño de en algún momento formar nuestra propia familia y y ser y ser cumplir cumplir eso ¿no? ves ya me quedé corta en la palabra me falta el vocabulario y bueno vamos terminando por ahí está Tatiana Alcántara también esperando porque tengo que continuar con ella lamentablemente nos tardamos un poquito por el tema técnico este que no se conectaba a la cámara pero vamos a darle espacio a las preguntas ¿cuánto tiempo te demoraste en aprender DUTS? dice Juli Neira Oficial y saludos a toda la organización muchos éxitos de Ibis Palacios creo que es Iván Palacios un saludo para él y falta responder la pregunta de Julieta sí, no te preocupes Gia justamente a eso digamos ¿cuánto te demoraste en aprender el alemán? uy fue un proceso largo yo creo que más o menos lo pude o sea me podía entender bien a los dos años pero hablarlo como lo hablo ahora me demoré como seis siete años o sea si quieres hablarlo muy muy bien te toma tu tiempo porque es un vocabulario extenso creo que sé más palabras en alemán que en español ¿sabes? entonces depende qué tanto qué tanto punche le pongas si tú quieres hablar así un poco nomás no te demoras tanto y si quieres aprendértelo como a la universidad entonces tienes que matarte las pestañas y ir a la universidad ¿y ese video grabaste un videoclip con un rapero? sí sí el domingo que pasó ¿cuándo lo vamos a poder hacer? a ver coméntanos si mal no recuerdo dijeron que el 19 lo van a poner en línea en el YouTube es un rapero muy conocido aquí en Alemania que yo antes del video no conocía porque no escucho rap sin embargo en algunas en una discoteca a la que me gusta ir mucho ponían una de las canciones de él una o dos canciones de él y yo la escuchaba y no sabía quién era hasta que me contactaron me dijeron es tal cantante y queremos la colaboración de un par de chicas trans porque en el video yo no sabía tampoco a qué se refería entonces yo le dije hey pero yo no voy a participar en ningún video en el que se denigre a la mujer transexual no quiero ser tampoco motivo de burla tú tienes que darme información exacta para yo también saber si es que yo quiero entrar en el video o no me dijo no, no te preocupes de lo que se trata el video es de un carro de un Mercedes Benz de un gran carro Mercedes Benz y que están en una fiesta y la fiesta está tan buena y las chicas están tan buenas que tú no diferencias quién es mujer y quién es trans digamos que así traducido se trata la canción y yo dije ok bueno si es así entonces ok y tampoco como te explico había en el momento de la grabación hay una escena en la que yo tengo que salir muy delante de la casa y en la escena supongo que van a aludir a las chicas transexuales a decir esa parte que te estoy comentando y yo creo que yo y una chica más pero no estoy segura creo que yo era la única chica transexual que de verdad se decidió a participar en el video ¿sabes? muchas chicas transexuales aquí en Alemania sienten cierto temor al poder mostrarse como tal porque todas quieren ser mujer todas queremos ser mujer al principio pero hay algunas que te quedan estancadas ahí y no pueden tolerar la idea de que la gente las mire diferente y lastimosamente es algo con lo que o lo luchas ahora y lo logras superar o siempre toda tu vida la vas a tener que luchar contra eso porque no podemos borrar la idea de que nosotras somos chicas transexuales no somos mujeres biológicas y así es y no está mal está bien Dios no nos creó por gusto no existen diferentes o sea no existen tantas mujeres de nosotras por las puras somos parte de la creación y de la evolución entonces cuando me dijeron para hacer el video yo dije bueno lo voy a hacer también tenía unas ciertas dudas pero al último me animé a hacer el video salgo en una parte muy adelante y de verdad que estoy voy a estar muy contenta al momento de ver el video porque como te dije es un rapero conocido y no lo sabía fue de verdad eso fue una una cosa de suerte yo no hice nada para que me contacten me contrataron por el instagram me dijeron tú eres una chica trans y te ves muy guapa y para el video necesitamos chicas guapas que estén en una fiesta bailando y ya pues y te comento que en una de esas ocasiones también me acerco a la coordinadora que me dice no ponte adelante en esta escena sales adelante y vamos a grabarte yo le dije oye pero tengo una curiosidad me parece o solamente soy yo y ella que somos chicas trans sin nadie más acá y me dijo ah no en realidad no te preocupes me dice porque mira ahí hay otras dos chicas mujeres detrás de ti que se ven más trans que tú todavía entonces entonces dije bueno y ella las pasó adelante como para que exista esa confusión en el video de que quién es trans y quién no ¿sabes? eso me pareció también muy gracioso y muy chistoso porque de eso se trata un video es el video como que tiene su lado gracioso en esa parte de la confusión porque tú sabes que siempre por ahí que estamos en una fiesta y un chico nos quiere halagar y por ahí él no sabe nada ni se entera cuando una mujer transexual está con sus hormonas al día y todo y te ves muy mujercita y no se nota que eres transexual pues te confunden te confundes entre la multitud de las chicas de las chicas guapas genial Alejana ¿cómo se llama rapero? se llama Bones MC Bones MC ok Bones MC si quiere lo pongo acá en el S a ver que lo busquen y lo sigan ya sí escríbelo por favor escríbelo y por favor tienes que compartirlo en tu Instagram como post en el Instagram TV en algo porque queremos ver queremos ver si no lo escondo sí por favor yo también lo voy a compartir apenas lo vea Bones MC ok así se llama un rapero estamos terminando Hanna muchísimas gracias sigan a Hanna en sus redes sociales cuando esté en Perú me gustaría conocerte en persona ya que no a mí también me diría eso chau 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 Gracias.